bien mis niños ya hemos realizado el trabajo de la clase anterior ahora nos vamos a trabajar en su libro verdad de español pero antes vamos a recordar que ayer estuvimos viendo las las palabras que van con las sílabas inversas es y son inversas siempre voy a decirlo porque primero se lee en la vocal hoy por ejemplo tenemos aquí en las tarjetitas la inversa con la letra con la ni porque porque estas tarjetitas no es lo mismo que esta porque esta es la familia silábica mire que dice de la el de con la u no de la n con la a de la n con la o no de la n con la e n y de la n con la y esta es la familia silábica en la cual primero va primero va la n y después va la vocal pues aquí en la inversa primero van las vocales mire primero van las vocales y después va el sonido de la letra n de la letra n de la letra n la n verdad entonces por eso es que leemos así en in an un on y la tenemos acá otra vez en in an un y en letra de canta mire en in an un un y un ahora me gustaría que miráramos en la lámina que tengo acá aquí tengo la familia silábica con que de la e de la vocal con la n y tenemos la imagen de un que que cree esto un limón que usted ya lo sabe escribir tenemos la imagen de un imán tenemos la imagen de un pedazo de pan tenemos mire un pipián tenemos un caballero que se llama mire elán tenemos mire la imagen de un pulmón tenemos un león la imagen de un mamón de un melón también un ratón también un ratón mire bien entonces muchas palabras verdad que van con una inversa inversa an en en in on un y mire como se forma la a con la n an la e con la n en la i con la n in la o con la n on La un con la n, un, y tenemos palabras como pan, bolen, sin, limón, aún, con tilde, miren, aquí va la tilde. Tenemos la palabra imán con la tilde, ¿verdad? Y, mírenme, ¿con qué termina? Con la sílaba inversa, an. Tenemos imán, león, limón, melón, salón de clases, la unión, miren la palabra unión, la palabra, miren, pipián se llama esta verdura, mamón, sesión, lesión, pasión, misión, el nombre de Simón, y estas palabras, volvámoslas a repetir, pulmón, león, mamón, melón. Y leamos la oración, sumo un limón, más un limón, sumo un limón, más un limón, ¿cuántos limones serán los que tienen? Dos limones, ¿verdad? Miren lo que dice, sumo un limón, más un limón, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice la oración, el limón, el limón sana mi lesión, sí, sí, el limón y la miel sanan, miren la palabra sanan como se escribe, y miren, Jesús es mi pasión, y dice el niño aquí, el pino es el pulmón de mi país. Entonces, estas son palabras que se escriben con las inversas que tenemos aquí en las tarjetitas, en, in, an, un, ión, y hoy, pues, hemos aprendido nuevas, nuevas sílabas inversas, pero que nosotros ya las habíamos leído, ¿verdad?, anteriormente. Entonces, cuando mirábamos la letra N, ¿verdad? Entonces, en este momento, quiero que, por favor, se vaya a su libro y se ubique en la página 114 y 115, por favor. Muy bien, ya se ubicaron, vamos a encontrar esta imagen y vamos a explorar. Encierra las palabras que llevan an, en, in, un, en este recuadro. Vamos a encerrar las palabras y vamos a ir leyendo. Ana era una niña a quien, aquí aparece la primera, a quien le encantaba, miren, encantaba jugar con, miren, jugar con sus hermanas mayores. Entonces, cuando, también se encierra, cuando ellas no estaban, la palabra estaba, se encierra, en la casa, Ana se sentía, miren, Ana se sentía sola y todo ruido le daba miedo. Aunque, aunque, aquí se subraya, aunque eran, solo el gato del vecino en el techo y las sirenas de las ambulancias. Aquí está. Entonces, voy a volver a leer y usted, mientras usted va finalizando de trabajar el ejercicio. Ana era una niña a quien, se encierra, le encantaba jugar con sus hermanas mayores. Cuando ellas no estaban, cuando ellas no estaban en la casa, Ana se sentía sola y todo ruido le daba miedo. Aunque, aunque eran, solo el gato del vecino en el techo y las sirenas de la ambulancia. Entonces, mi niño, ah, las palabras que están subrayadas son, quien, encantaba y en, en la segunda oración, cuando, estaban, en, son las tres. En la tercera oración, sentía, en la cuarta oración, aunque, eran, y en. Y en la última oración dice ambulancia. Podemos observar que aquí está una sandía. Miren cómo se escribe sandía. También podemos decir de santo. También se escribe igual, miren, santo, sandía. Y muchas palabras más. Y aquí está en minúscula, en molde y en carta. In, en, an, o, un. Están todos conmigo, ¿verdad? Muy bien, volvamos a leer en letra de carta. In, en, an, o, un. Y aquí nos vamos al primer ejercicio. Entonces, observamos la imagen de un ancla, ancla. Tenemos la imagen de una tijera. La imagen de un indígena, no de un indio, de un indígena. Tenemos la imagen de una ventana. Tenemos la imagen de un peine. La de un camión, ¿verdad? La de un plato y la de un radar. Entonces, dice que vamos a rodear solo las imágenes que van, que tienen, in, en, an, o, un. Vamos a ver. La primera, ancla, va con an. Entonces, esta se subraya. Se encierra, perdón. Tijera, no. Indígena, sí, porque va con in, entonces va con este. Ventana, también se encierra. Muy bien. Ventana, peine, peine, no, ¿verdad? Camión. Y por otro. Muy bien. Entonces, esas son las imágenes que se encierran. Y podemos ver que porque llevan an, en, in. Podemos utilizar peine por la forma en que se escribe, ¿verdad? Entonces, usted ya trabajó esto, ya encerró porque usted va trabajando conmigo las imágenes. Ahora, quiero que, por favor, nos vayamos a la página 115, ¿verdad? En la página 115 nos ubicamos. Muy bien. Y aquí ya estamos en la página 115 y todos trabajando conmigo. Dice el número 2, escriba la oración sustituyendo la imagen por su nombre. ¿Qué quiere decir sustituyendo? Que vamos, aquí está la imagen y nosotros le vamos a dar el nombre a esta imagen. ¿Qué es esta imagen? ¿Qué es esto para usted? Según su libro. Mire bien su libro. Y me responde. ¿Para usted qué es? Excelente, es un puente. Entonces, vamos a escribir. Mire cómo dice la oración. Ana camina por el puente. Significa que nosotros vamos a respetar los renglones. Ana camina, mire. Camina por el que. No vamos a dibujar, vamos a escribir la palabra. El puente. Muy bien. Punto. Entonces, la oración de esta primera oración es. Ana camina por el puente. Ahora en su libro usted sabe que este es un león. Entonces lo mismo, vamos a hacer lo mismo que de la oración anterior. Ese. Ese. ¿Cómo se llama? Muy bien. León. Es el rey. Es el rey. ¿Se acuerdan que les he dicho? Que esta y se lee como i latina. Por eso decimos rey. A esta le decimos i. De la selva. De la selva. Miren. Ya tenemos completas las dos oraciones. Ana camina por el puente. Y la otra. Ese león es el rey de la selva. Hemos sustituido las dos imágenes por el nombre. ¿Verdad? Ahora dice. Ordena las sílabas y escribe las palabras. Y escribe las palabras. ¿Dónde las vamos a escribir? En las líneas que tenemos nosotros ahí. Y hay unas sílabas que dice. Má en sí. ¿Cuál cree usted que sea? Má en sí. Encima. Muy bien. En. Sí. Má. Primero la esta. Después esta. Y por último esta. Y la palabra que se escribe encima. La siguiente tenemos. Salahenda. Salahenda. Vamos a ver cómo la escribiríamos. Muy bien. Primero esta que dice. En. En. Después sería esta. En. Sa. Después esta. Y por último esta. Ven aquí cómo tiene lógica cuando ordenamos las, las, las sílabas. Ahora, fijémonos en algo. En esta primera palabra, ¿de cuántas sílabas está formada? Contemos. Una, dos, tres. Entonces, encima está formada de tres sílabas. Ensalada, ¿cuántas está formada? Contemos. Una, dos, tres, cuatro sílabas está. La palabra ensalada está formada por cuatro sílabas. Una, dos, tres, tres, cuatro. Ahora nos vamos acá. ¿Cuál sería esa que dice? Tar un. Busquémosle la lógica. Tar un. Tar un. ¿Creen ustedes que está bien esta pronunciarla así? No. Busquémosle la lógica. Primero usemos un. Y después esta. ¿Cómo dice la palabra? Leamosla a todos. Un. Tar. Y miren que esta palabra untar está formada por dos sílabas. Una, dos. Y aquí está la otra. ¿Cómo dice ahí? En esa palabra. Cheno. ¿Podemos escribir cheno? Busquémosle. Cambiémosle de posición. Primero esta. No. Y después esta. Noche. Podemos observar que la palabra noche está formada ¿por qué? Por dos sílabas. Entonces, en la página 115 siempre tenemos que recordar que ellos nos enseñan, nos están enseñando un valor. Y el valor que nos están enseñando estos dos animalitos es compartir. Compartir. Piense en las acciones que puede realizar para compartir con sus compañeros y compañeras. O para compartir con sus amigos. O para compartir con sus primos. Con sus vecinos ahí en la colonia donde usted vive. El valor compartir, miren, es, miren que dice acciones para compartir, es dar lo que se tiene, ¿verdad? Entonces, en la página 115 hemos aprendido a sustituir imágenes por la palabra. Ahora, aprendimos a buscar las palabras de forma ordenada. Y aprendimos que cada palabra está dividida por número de sílabas. La primera encima tiene tres sílabas. Ensalada está formada por cuatro sílabas. Untar está formada por dos sílabas. Y noche está formada por dos sílabas. Entonces, mi niño, ahora, en este momento, termine de completar las páginas. Si ya completó las páginas, va a copiar las palabras y lo que está en este cartel en su cuaderno y lo que está aquí en la pizarra, ¿verdad? Entonces, en este momento, saca su cuaderno y comienza a copiar lo que está en la lámina y lo que está en la pizarra. Muy bien, mis niños, trabajando. Amo.